Franco patina en la salida, es conservador en la curva 1, mantiene su posición y luego le sorprende la temprana frenada de su noda. En la vuelta 2 adelanta Stroll sin DRS al final de recta, lanzándose por fuera de Hülkenberg en la curva 2. Luego gana dos posiciones más por el choque del alemán a su noda. Casi lo pierde en la entrada de parabólica en la vuelta 6 y ve pasar a Stroll. Franco dice que está perdiendo la parte trasera, aunque habla muy poco en la radio. Su parada en boxe sale bien. Le piden pasar balance de frenada hacia atrás, pero él lo refuta y lo argumenta. A 28 del final adelanta a Gasly, luego a Botas y avanza más con la parada de Ocon. Pide ayuda para rotar el coche en las curvas lentas, sube un lugar más por la segunda parada de Alonso, quien lo adelanta a 10 del final. Le piden rodar en 24-6 y lo hace, pues el líder Leclerc se acerca y necesita acabar en la vuelta del líder para aprovechar la penalidad a Richardo. En la última vuelta le piden usar el modo 5 y el botón de overtake en tres ocasiones para ganar aceleración. Franco marca su mejor de carrera. Ok. Good job, good job. P-12.